¿Qué es los cursos titulizados del INTEF? Yo creo que los cursos titulizados del INTEF es un recurso que es muy importante para los profesores, sobre todo porque quien les va a enseñar, quien les va a guiar un poco, son propios compañeros de docencia. Entonces nadie mejor que una persona que ya está en el mismo lugar que tú, te puede apoyar, te puede guiar, te puede contar sus experiencias para trabajar mejor y sobre todo llevarlo al aula. Yo creo que es un recurso muy importante, la competencia digital actual docente. Hoy día en el siglo XXI tenemos que trabajar las herramientas digitales, también porque sobre todo ayuda mucho a compartir, a aprender, a mejorar nuestro plan, sobre todo porque tenemos que utilizar herramientas que no solamente utilicemos en clase, es decir, que utilizamos en el día a día, en la vida normal, nuestros propios correos, el calendario, el tema de compartir cosas con los demás, redes sociales, es decir, no solamente es para aprender en el aula, sino que nos va a ayudar en el día a día en la sociedad actual ahora mismo. Pues yo creo que hay que estar en todos y cada uno de los momentos. Al principio porque hay que acostumbrarse a la plataforma, también viene muy bien para el tema de motivación, pero es que no hay ningún punto en concreto donde hay que hacer especial énfasis, sino yo creo que hay que estar en todos y cada uno de los momentos del curso de autorizado. También por el tema del abandono, por el tema de que la gente está a lo mejor más cansada, hay que dinamizar en todo momento del curso, no hay un punto determinado para poder hacer más encapié. Bueno, pues dentro de los cursos utilizados tenemos varias herramientas, tenemos novedades que los lleva el coordinador, tenemos varios foros internos en cada bloque, tenemos el tema de la cafetería un poco para distendir, donde nos podemos desahogar como docentes, cada uno decir sus gustos y hobbies y demás. Y luego aparte está el tema de redes sociales que es muy importante, sobre todo para mejorar nuestro PLE, porque a lo mejor cuando acaba un curso de autorizado del INTEF, pues bueno, se acaba y ya está, pero es que esto continúa, es decir, podemos tener contactos con más compañeros, seguir trabajando, crear por ejemplo trabajos en grupo y al final eso lo aprendemos todos, ¿no? ¿Qué cosas te han provocado una sonrisa al calificar o al entrar en un foro, en una tarea foro? Pues yo tengo muchas sonrisas a lo largo del curso de autorizado, no es un punto concreto, pero cuando más o menos los participantes van entregando sus tareas, cuando agradecen muchísimo la labor de los tutores, cuando en la cafetería se abre un tema distinto, distendido y se comparten ciertas cosas. Yo sonrisas he tenido muchas y de muchos tipos distintos. ¡Gracias!